Aksushi Shakurai, vocalista de la banda The Rock Book Tick, falleció a los 57 años el pasado jueves 19 de octubre a causa de una hemorragia del tronco encefálico. Según el comunicado oficial de la banda, el cantante fue trasladado al hospital luego de enfermarse durante un concierto en Yokohama. Sin embargo, la situación se complicó y ese mismo día perdió la vida. Cabe mencionar que Book Tick tenía programado llevar a cabo un concierto de club de fans en KTSEP Yokohama para el 19 de octubre. No obstante, este fue cancelado abruptamente dado el delicado estado de salud del vocalista. Aksushi Sakura fue un músico japonés, cantante y escritor de letras, vocalista de la banda de rock Book Tick desde 1985. De igual forma, fue baterista de la misma banda entre 1983 a 1985, cuando aún se llamaba Hinangogo. En 1991 se casó con la estilista de la banda con quien tuvo un hijo. Sin embargo, dos años más tarde se divorciaron. La banda de rock Book Tick se consolidó como uno de los pilares del J-Rock a finales de los años 80, razón por la que se considera una importante agrupación para el K-visual, subgénero del rock japonés caracterizado por visuales elaboradas y estética gótica.